a mi compañero en cualquier momento le da crash el pc dice así que atento a la unidad la dirección este por el callejón aquí paralelo al centro comercial y ahora va dirección oeste para los departamentos de marina mantiene dirección oeste por hair street ahora va a dirección norte para el clocking bell de pasadena y ahora toma de pasadena dirección oeste para la cnn pasa enfrente de la disco y ahora dirección sur porque es avenida en los departamentos de marina mantiene dirección sur desvía dirección si mantiene dirección sur por el desvío este mini puente que hay acá en marina y toma la 425 oeste mantén el relato por favor tiene dirección oeste tendrá ser pit negativo 425 oeste va hacia los peajes mantiene dirección oeste todavía por la 425 oeste mantiene dirección oeste noroeste y va a llegar a los peajes encerro se va a dirección norte ahora mismo sube por la mini colina que hay acá para richmond la quiero encontrar no lo intentes pitear no lo intentes pitear ahora no tuviera velocidad y se cayera por atrás bueno va a dirección norte por providence road detrás de las mansiones y que en red county paralelo a richmond y de vía hacia no sigue dirección norte de noroeste noreste para lo que es rock county paralelo a richmond paso por izquierda mantener el relato por favor mantiene dirección norte por la 11 y una dirección noreste y stand by casi se comen el cartelito bueno mantiene direcciones de una unidad lo piteó y ahora va hacia un costado de la sd por dilimor mantiene dirección este y toma la 5 toma la 5 y va por campo otra vez dirección noreste por dentro del de dilimor tomó unos campitos de tierra y pasa por el frente el furniture de dilimor ahora vamos por la 24 7 que hay acá en dilimor pasa el frente del pain spray y el frente del bar de dilimor y toma la salida de dilimor hacia bluer dirección oeste paralela a la 11 toma la 11 dirección norte para el puente rojo metálico mantiene dirección norte ahora toma la 48 dirección este para los que entrenan se persigue a una casa rodente de color blanca dirección este por red county ocupante mantiene dirección esto por la 48 y va hacia el campo este donde hacen entrenamiento los agentes en práctica está en una suya dirección noreste ahora mismo por la 48 y toma la 3 dirección sureste base a market nuevamente temple de vía base al túnel paralelo a lo que es palomino direcciones la ruta 4 no lo pites con la david y mantiene dirección este y nos toca la bocina y mantiene direcciones estamos por la nixon túnel para el supervisor si es posible que van de interceptar a una unidad porque no tenemos ahora cuando pueda ahora cuando pueda lo cierro así pinchos bien en la dirección norte se los comen y otra y atropellamos al oficial impresionante voy a disparar negativo la dirección noroeste te choca estamos la 425 norte y tomas nuevamente el campo otra vez dirección oeste por la 426 o sea para 46 ahí trata de chocar a la fbi ranger y va dirección oeste por campos te siguen la narrando si por favor mantiene dirección norte pasamos enfrente de la gasolinería de montgomery y sigue dirección noroeste por la 46 y dirección noroeste nos la guiamos más o menos mantiene dirección suroeste por la 46 y la intersóctona unidad y vamos hacia el river y lo más seguro uy el pit de tu vida vamos campo otra vez dirección sur por la hope road paralelo como un campo de tierra la devil clave rover a las ruedas la devil clave rover a las ruedas ok vamos a intentar a ver a ver mantiene dirección este uy no voy a dar poder creo a ver eeeeh sigue campo otra vez pone drive bus y cambia drive bus bueno mantiene dirección noreste bien quemado 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 uy quemo ya tremendo auto corre arma al mano arma al mano arma al mano corre dirección arma 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 donde esta abatido 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 voy a precisar lo que �� mora encontré biết nunca nada ¡Gracias!